La Cámara se fundó fines del 91, principios del 92, tuvo una actividad fluctuante, en el 2001 la embajada se había ido, quedó solo la parte consular y en el 2007 cuando se reabre se decide reimpulsar la Cámara. A partir de allí es cuando empezamos a hacer un trabajo muy activo de captación de nuevos socios y tratar de abarcar la mayor cantidad de empresas danesas instaladas en la Argentina y hoy estamos cubriendo, me animaría a decir, un 90%. Creemos que en el 2010 van a estar todas las empresas danesas instaladas asociadas a la Cámara, hoy tenemos 42 socios y lo que brindamos son oportunidades de negocios y más que nada la base fuerte como toda Cámara de Comercio es el networking. Hay que poder mencionar Novo Nordisk, Coloplast, Newcomer, después hay empresas en energía como Vestas, energía eólica, empresas que se dedican a bombas, a aislamiento térmico, hay empresas como Grunfos. La mayoría de todas las empresas que están instaladas acá en la Argentina son empresas que tienen innovación de algún otro tipo, en alimentos también hay mucho en la industria de lácteos y alimentos. Creo que la creación de parques tecnológicos en la Argentina es importante para dar un incentivo a las empresas que trabajen más en conjunto con las universidades, que tengan a partir de gobiernos provinciales o municipales algún tipo de incentivo para el desarrollo de capacidades técnicas en cuanto a recursos humanos y por las necesidades que pueden tener las empresas y que las universidades provean ese material, digamos, ese recurso humano capacitado para las necesidades que las empresas tienen y para enfrentar el futuro. Desde ese punto de vista creo que es muy importante y por eso nosotros tenemos un acuerdo con el Parque Austral. Encontramos un buen aliado por las oportunidades de negocios, la excelencia académica, digamos, de la universidad con la que está asociada, el ambiente es agradable, es acorde, hay mucho dinamismo, se ve mucho dinamismo. De hecho ya hemos hecho dos eventos en Parque Austral, uno fue un almuerzo para empresarios y otro a partir con esto que yo digo que siempre estamos tratando en la Cámara de generar acuerdos entre la Cámara y universidades, el beneficio de los socios de la Cámara y entre universidades en sí. Digamos, lo que hacemos es un poco acompañarnos, nosotros al ser una institución privada, sin fines de lucro que vienen a servicio de sus socios, no tenemos actividad de promoción específicamente, sino de acompañar el beneficio de nuestros socios y tratar de generar acuerdos en beneficio de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!